que Aníbal Parera eligió como tapa de su libro Formosa y Salvaje. Hay un privilegio en la lectura de este libro, digo lectura porque el texto es muy importante. Es un biólogo que nos lleva de la mano con un conocimiento muy profundo de la naturaleza de Formosa. Las especies en peligro es una verdadera aventura que está coronada además por la calidad de un gran fotógrafo. Vamos a Formosa. Es un libro en el que elijo poner de relieve la naturaleza prístina, por eso se llama Formosa y Salvaje, hermosa y salvaje. Y la idea es enamorar a la gente de Formosa porque la verdad es que vale la pena. Es una provincia que palpita, que tiene una naturaleza vibrante, sorprendente. Hay cantidad de especies que solamente pueden ser encontradas en esa provincia dentro de la Argentina. Y hay una especie tan particular que se llama Ipequí, que tiene una realidad única en el mundo prácticamente, que es capaz de pichones arriba de su lomo como tantos otros, pero en este caso de salir volando con los pichones arriba. Única ave del mundo que pueda hacer eso y es el Ipequí. En Formosa yo traté de ser plástico y de decir, bueno, vamos a inventar un poco de divisiones entre ambientes naturales, vamos a seleccionar especies por lo llamativa, lo interesante, lo vistosa y lo caro a la conservación de la naturaleza, como símbolo de especies en extinción que se están terminando. La verdad es que en este caso es un libro un poco artístico en ese sentido también.